Este es uno de los recorridos que hacemos diariamente para la comunidad de Cura Nilaue. Con el despacho a domicilio de medicamentos, el Hospital de Cura Nilaue busca evitar que adultos mayores inscritos en el centro asistencial deban salir de su domicilio y exponerse a un eventual contagio por COVID-19. Bueno, se están entregando alrededor de 60, 70 recetas diarias aproximadamente para todos los usuarios inscritos en el Hospital de Cura Nilaue, de diversas localidades, pero que se han inscrito en este establecimiento para así satisfacer todas las necesidades que se requieren a la comunidad. Isabel Morales Chamorro, usuaria diabética de 70 años quien requiere insulina, destacó esta iniciativa y agradeció a los equipos de salud del Hospital de Cura Nilaue por esta tremenda labor. Yo le agradezco de todo corazón porque lo que hacen es muy bonito, muy especial y no todos tienen la voluntad. La usuaria, además, aprovechó de enviar un mensaje a la comunidad respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Porque la gente como que está necia, no creen. O sea, mientras no se le muera un familiar del coronavirus, son felices. Pero ni Dios lo quiera, si se le muere un familiar, ¿qué dirían las personas? Mi hijo, mamá, cuídese, me dice, porque nos gustaría a nosotros sacarlo en una bolsa de agua usted de aquí y tirarla a un camión, no sé, y la llena semente. Entonces, cuídese, mamá, yo me cuido mucho. En la unidad de farmacia, el esfuerzo es de todos los días. Por lo mismo es importante la comprensión de la comunidad y siempre salir a recibir sus medicamentos con un uso adecuado de sus elementos de protección personal. Para la comunidad de Cura Ingláhuac, nuestro mensaje como equipo de farmacia es que nosotros estamos dando nuestro máximo esfuerzo para poder llevar a su domicilio el medicamento en la fecha indicada y todo. Si es que pasan un poquito de los días, es por fuerza mayor. Y recalcarles el uso de mascarillas, que cuando nosotros vayamos allá, ellos usen mascarillas independiente a la persona que vaya a tocar la puerta. Es la única manera de controlar este virus, el uso de mascarillas. Esta estrategia se ha llevado a cabo gracias al compromiso de todo el equipo de farmacia, quienes están logrando mantener con sus medicamentos al día, a los usuarios y usuarias de la comuna de Cura Ingláhuac.